Hoy les voy a hablar sobre productos que seguramente usted tiene en casa. Estos productos se hallan en la cocina, en productos de limpieza, de higiene, en productos cosméticos. Además usted los utiliza a diario, pero estos productos están relacionados muchas veces con enfermedades, incluso el cáncer. Soy el Dr. Cristian Caiza y el día de hoy les voy a explicar cuáles son esos productos, qué sustancias químicas contienen y qué posibles soluciones podemos hallar para resolver ese problema. Quédese por favor, comparta esta información, suscríbase para que toda la comunidad esté bien informada. Vamos directo al grano. Comencemos con el teflón. El teflón es inerte, no reacciona con sustancias químicas o con los alimentos que ustedes consumen. De hecho, el teflón tiene mala fama debido a una sustancia conocida como PFOA, que realmente sí es perniciosa para su salud. Hay estudios científicos que relacionan con diferentes tipos de cáncer. Y este teflón, al estar en contacto con esta sustancia, se halla en un producto que usted usa a diario en su casa, que son los sartenes antiadherentes. Esta sustancia conocida como PFOA, sirve como pegamento para unir al teflón al sartén. Entonces, cuando usted utiliza un sartén nuevo, no pasa nada. Pero si estos sartenes antiadherentes, usted los raspa continuamente o si está usando un sartén viejo, es un auténtico factor de riesgo para que usted pueda liberar estas sustancias conocidas como PFOA. Y al estar relacionado con diferentes tipos de cáncer, diferentes enfermedades, usted puede estar en peligro. ¿Y qué solución se puede tomar a esto? Elimine, bote sus sartenes o recíclelos. Utilice otro tipo de material. Además, según un estudio llevado a cabo por los años 2000, de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, mencionó en un informe que estas sustancias perfluoroalquiladas, conocidas en términos generales como PFSA, estas sustancias contienen sustancias químicas conocidas como eternas. ¿Por qué? Porque se encuentran en todas partes y han contaminado al medio ambiente, incluso se encuentran en los animales, es decir, en los peces que viven en ríos, en mares. Y hay que evitar estas sustancias porque lastimosamente nos están contaminando. Hablemos sobre el talco. El talco desde hace muchos años atrás usaba nuestras madres, usaban nuestras abuelitas. El talco sirve para disminuir los olores, disminuir el sudor. Y se usaba en los niños muy pequeños. Pero últimamente se ha investigado y se sabe que el talco está junto con el amianto, que es una sustancia carcinogénica comprobada. El talco es un mineral y hay una empresa muy grande que lo vende a nivel mundial y que se ha metido en serios problemas y tiene que pagar muchas multas como 8 mil millones de dólares porque ha estado vendiendo esta mezcla de talco con amianto y se ha visto relacionado con cáncer de útero, cáncer de ovario en las mujeres. Los investigadores han analizado y han visto que han encontrado talco en los ovarios de las mujeres años después. Y varias teorías mencionan que se debería a una inflamación crónica en estos órganos. La evidencia no es concreta, no es fidedigna al 100%, pero muchas teorías apuntan a que el talco sigue siendo contaminado con el amianto, que es otro mineral que está en las minas de talco. Y por eso estas empresas han dejado de vender el talco o si lo venden, señalan como posible carcinógeno. Por favor, como recomendación, no use el talco en sus bebés, no lo aplique y menos en las zonas íntimas. Es preferible evitar a que su hijo pueda desarrollar a posteriori una enfermedad. El talco desde los años 70 se viene mencionando que no está contaminado con el amianto, que ya les mencioné es un carcinógeno, pero es mejor evitar, vuelvo y repito. Alizantes para el cabello. Existen muchos alizantes para el cabello que utilizan en los salones de belleza y muchos de ellos utilizan formaldehido. Está comprobado científicamente que el formaldehido es un cancerígeno, es decir, puede causarle a usted un tumor, cáncer. Entonces, está prohibido en diferentes países, como por ejemplo en Argentina, en Brasil. Y existen denuncias aún que este formaldehido se sigue usando en ciertos salones de belleza diariamente. Y yo como recomendación puedo decirles que deben evitar ese tipo de productos químicos para que no tenga un riesgo de cáncer. Recuerden muy bien esta palabra, el formaldehido es un cancerígeno. Los parabenos se hallan presentes en los maquillajes, en los productos de afeitar, en las cremas humectantes y también en los alizantes para el cabello. Los científicos siguen estudiando y han visto una relación entre los parabenos y el cáncer de útero, especialmente en mujeres afroamericanas. ¿Por qué? Porque ellas desde más pequeñas se comienzan a alizar el cabello más con respecto al resto de niñas. Y por ende se ha visto esta relación de cáncer de útero con mujeres afroamericanas. Los parabenos actúan como conservantes. Son sustancias químicas en lo posible que hay que evitar, señoritas. Además, si yo puedo darles un consejo, dejen de utilizar estos productos que contienen parabenos y también el formaldehido. Lean las etiquetas para que disminuya su riesgo de desarrollar cáncer. Se considera que estos parabenos actúan similar a las hormonas estrogénicas y estas se hayan relacionadas con el cáncer de útero. Entonces, vamos a seguir esperando. ¿Qué mencionan los estudios? ¿Qué conclusiones sacan para poder confirmar al 100% si está relacionado con el cáncer de útero? Pero como conclusión en esta parte, eviten estas sustancias químicas. Pasemos ahora al tema de las uñas. Actualmente existe la moda sobre las uñas de gel y también el uso de máquinas, que son lámparas que emiten rayos UVA y permiten que estas uñas se adhieran y se sequen más rápido. Entonces, se ha visto y hay estudios que demuestran que la emisión por parte de estas lámparas de rayos UVA está relacionado con cáncer de piel. Hay un estudio que mostró y se expuso células humanas bajo lámparas que emitían rayos UVA y después de varios meses, estas células tuvieron cambios relacionados con el cáncer de piel. Si usted es una señorita que se hace el manicure, es preferible que use protector solar, preferiblemente factor 40, para que cuide su piel cuando usted se está realizando el manicure y utilizan esas máquinas que emiten rayos UVA. Además, se sabe y se conoce que no solo estas máquinas pueden causar cáncer, sino también las máquinas de bronceado. Por eso, se está usando como alternativa máquinas que emiten otro tipo de rayos o máquinas LED. Además, usted debe tomar en cuenta que si es una persona, una chica que se hace muy rara vez el manicure para ir a una fiesta, para ir a una graduación, no va a pasar nada. Pero si es una chica que se hace constantemente todas las semanas el manicure, entonces a tomar precaución, porque estos rayos son dosis dependientes. No existe un estudio concreto al 100% que diga que si usted se hace todas las semanas el manicure, usted va a desarrollar cáncer. Pero, al ser dosis dependiente, usted está en peligro. Los alimentos que producen las empresas. Ya hemos hablado sobre las frutas, hortalizas, sobre las legumbres en otros videos. Estos alimentos, desafortunadamente, que consumimos a diario, contienen muchos químicos, muchos tóxicos, muchos pesticidas. Y ya sabemos los efectos adversos. Entonces, la solución a aquello, frente a estos agrotóxicos que contienen estos productos, es preferiblemente sembrar en su casa las frutas, las verduras, las legumbres. Y eso evitará que usted esté consumiendo sustancias químicas. Además, el tema del cigarrillo. El cigarrillo contiene muchas sustancias tóxicas que ya está demostrado científicamente que se relaciona el humo del cigarrillo con el cáncer de pulmón. Aparte de ser molestoso y tedioso, usted podría también afectar a sus hijos o a su esposa o a su esposo al convertirlos en fumadores pasivos. Y se recomienda definitivamente dejar de fumar. Si bien no tiene nada que ver con productos caseros que usted utiliza a diario, pero sí quiero mencionar los rayos del sol son muy importantes para aumentar nuestro autoestima, para poder ir a dormir más tranquilos y relajados, porque está relacionado con aumento de la melatonina. También está relacionado con la activación de la vitamina D. Pero si usted se expone demasiado tiempo a los rayos del sol, está relacionado con cáncer de piel. Y usted tiene que utilizar protector solar para evitar estos tipos de cáncer. Entonces, la solución es a usar protector solar y cuidarse. Porque no solo es la alimentación, no solo es acostarse temprano, hacer ejercicio, también es cuidarse de los rayos del sol que pueden a usted causarle más daño que beneficio si se expone por mucho tiempo. Y bueno, hemos llegado a la parte final. Por favor, compartan, dejen un comentario, suscríbanse para que toda la comunidad esté bien informada y comuníqueme de qué parte del mundo usted ve este video. Y si quiere más videos sobre temas que a usted le interese, déjenme en un comentario y yo sabré responder y haceros sus videos. Cuídense mucho. Chao.